Nuevo León Rodolfo Manuel Palomo Gámez, el aficionado de tigres que fue agredido de gravedad por un grupo de barristas de rayados, salió de terapia intensiva y se recupera en el área de neurocirugía del hospital universitario. Está consciente, pero aún sin poder comunicarse a través del lenguaje, responde a órdenes sencillas y aún se tiene que esperar para ver la evolución neurológica, informó la Secretaría de Salud. Asimismo indicó que el joven de 21 años de edad está estable pero aún se alimenta por medio de sonda. Palomo Gámez fue agredido por aficionados de rayados Palomo Gámez fue agredido por al menos 20 aficionados de rayados durante una riña en la avenida Aztlán al norte de Monterrey el domingo 23 de septiembre, horas antes del clásico futbolero de los equipos locales. Desde esa fecha había permanecido grave por los golpes que recibió en la cabeza. Uno de los implicados ya fue vinculado a proceso La policía ministerial ha detenido a dos aficionados de rayados, mismo que ahora están internos en el penal del Topo Chico. Uno de ellos ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa en su modalidad de pandilla. Tras los hechos directivos de los dos equipos, autoridades estatales y municipales así, como las barras llegaron a un pacto de no más violencia, y tomaron algunas medidas entre las que destacan que ya no marcharán por la vía pública rumbo a los estados el día de juego.